Bueno, ya estamos, como les decía, cerca de Navidad y que es recordar el nacimiento de Jesús y el cumpleaños de Jesús es diferente a cualquier otro cumpleaños porque es un cumpleaños donde el cumpleañero es el que nos hace regalos a nosotros. Que bueno, ahora hay que diferente, así es Dios diferente. Y en esta Navidad, que la vamos a pasar así un poco rara, inusual, entonces Dios quiere que aprendamos algunas cosas y Él quiere regalarnos, regalarnos su paz. Así que vamos a orar para pedirle a Dios que en medio de todo esto, de este tiempo, podamos tener, disfrutar y compartir su paz. Oramos. Señor, gracias. Gracias por esta mañana, por este tiempo juntos. Gracias por todo, Señor. Porque Tú eres bueno, Tú eres misericordioso y Tú estás al control de todo en nuestras vidas. de todo, Señor. Y eso queremos que hoy nos enseñes a confiar más y más en Ti, Señor, en medio de cualquier cosa. Porque Tú eres bueno, Tú eres poderoso y Tú estás ahí. Para Tu gloria, Dios. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Como saben, como iglesia, pues, estamos en un plan, ¿verdad?, de diez días de oración. Cada día oramos por un punto, por un pasaje, por algo específico, como familias. Cada familia se reúne en su casa, a veces con amigos, con algún vecino que viva ahí cerca. Y tenemos este tiempo especial de orar por cosas puntuales. En esta semana, uno de los pasajes que leímos, quisiera que le sacáramos un poquito más el jugo. Y está en Marcos 4, 35, en adelante. Me gustaría que imagináramos ese evento, lo visualizáramos. Y para eso nos va a ayudar un poco el siguiente video. Maestro, tíreme la pista, por favor. Un día, Jesús subió a una barca con sus discípulos y les dijo, Vamos al otro lado del lago. Y mientras cruzaban el lago, Jesús se durmió. ¡Viene, Jesús! ¡Vámonos! 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 Maestro... Maestro... Despierta, nos hundimos. Nos estamos hundiendo. Señor, nos estamos hundiendo ¡Sálvanos! ¡Vamos a ser salvados! ¡Vamos a ser salvados! ¿Qué pasó con su fe? Y ahí está visualizado ese pasaje. Vamos a ver verso por verso este pequeño pasaje y vamos a sacarle el jugo. ¿Qué es lo que Dios quería enseñarle a esos discípulos y qué quiere enseñarnos a usted y a mí hoy? Empecemos. Verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Aquel día, ese fue un día bien cansado para el Señor. Bien, mucha cosa. Según vemos en el contexto, él acababa de estar predicando con varias parábolas. Ahí fue donde él habló de la parábola del sembrador, la parábola de la semilla de mostaza y otras más. Eso sucedió en Capernaum, pueblo de Capernaum. Habla que está sucediendo esto al final del día. Termina el día, va a empezar la noche y decide el Señor que vayan al otro lado. ¿De dónde? Del lago. Lo que tenía enfrente era el lago que se le llama el Mar de Galilea. Es un lago inmenso, grandísimo. Y es un lago que sucedieron otras cosas. Fue el lago donde Jesús caminó sobre las aguas. Pues cuando hablamos de ese lago, para que tengamos una idea de qué lago es ese, ahí sale el dibujo, ¿verdad? Vemos ahí lo que está en azulito. Es un lago que de norte a sur son 21 kilómetros. O sea, algunos cuando pensamos en un lago, pensamos en el lago Yohoa. Esto no es nada que ver, esto es inmenso. 21 kilómetros de largo, son 12 kilómetros de ancho, 48 metros, dicen, de profundidad. Y están hablando de 166 kilómetros cuadrados, ese es el tamaño, grandísimo. Entonces, cuando está terminando el día, esa es una foto de la NASA, ¿verdad? Vía vista aérea, de ese lago es inmenso. Y Jesús estaba allá arriba, en Capernaum, y se iba a mover hacia el otro lado. Cuando Jesús les dice eso, es terminando la noche, empezando la noche. Es algo que Jesús no está improvisando, quiere decir. No es que Jesús dijo, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Vamos al otro lado. No, era un plan. ¿Por qué? Porque si está anocheciendo, lo más lógico era que dijera, bueno, ya es tarde, vamos a acostarnos y que se quedarán ahí mismo, en Capernaum, se quedarán a dormir ahí. Pero no, Jesús tenía un plan y lo echa a andar. Verso 36. No era raro que sucediera esto, que Jesús, desde la barca, predicara a la gente que se acumulaba ahí en la orilla del lago, ¿verdad? Era usual. Pues ahí vemos que Jesús está terminando de predicar y que ya está empezando la noche. O sea, que estuvo, pues, bastante tiempo. Y llegó el momento, dice ahí, que le dijeron a la gente, bueno, adiós, nos vemos, qué bueno que vinieron, nos vemos la siguiente ocasión, bye, bye, allá, por allá van a encontrar boquitas y un refrigerio, nosotros nos vamos. Y entonces le pusieron retroceso a la barca y dice, se dirigieron, se metieron mar adentro, rumbo al otro lado, que era la tierra de los gadarenos. Es el lugar donde Jesús liberó de demonios a un hombre. Es otro pasaje que vemos ahí. Verso 37. Se salieron, ¿verdad? Iban en su barquito y se levantó una gran tempestad. Pero, dice, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En este lago no son raras las tormentas. Dicen que es por su posición geográfica. Eso facilita que de repente se desarrollen tormentas. Y aquí vemos que ellos ya habían salido. No sabemos cuánto tiempo llevaban, pero ya no estaba con la playa ahí enfrente, con la orilla enfrente. Ya llevaban buen rato a saber cuánto ya estaban mar adentro. Y de repente, la cosa se puso fea. Empezó una tormenta, una gran tormenta, afuera de la barca. Horrible, ¿verdad? Las olas golpeaban con fuerza. Los vientos sacudían todo el barco. Estaban así peor que la película ahí. Y de pronto, esas olas eran tan grandes que caían adentro del barco. Y estaban echándole agua adentro al punto que, dice ahí, ya se anegaban. Eso quiere decir que se estaba llenando de agua. Se estaba llenando de agua aquella barca. No es lo mismo que esté golpeando de afuera a que se esté dañando ya por dentro algo. Entonces, ellos ya sabían que esto se va a hundir. Nos vamos a hundir en medio de aquel lago. Pero, recordemos una cosa. Ellos eran pescadores. Pescadores, por lo tanto, acostumbrados a andar en el mar, andar en esto, una que otra tormenta. Y no iba a hacer cualquier cosa que los iba a asustar. Vamos a tratar de visualizar eso. ¿Me prestan el barquito, por favor? Si hay niños aquí, pues les decimos que no, no, no está en venta. A los de Mibi tampoco, no se los vamos a prestar. Y aquí está el barquito. Entonces, subieron, les dije a Jesús, vámonos para allá. Entonces, hizo que se subieran, se subió. Y de repente, a medio camino. A ver, maestro, efectos especiales, por favor. ¡Ay, qué horrible! Aquí está aquello. Ok, sigamos. Entonces, recuerden, ellos eran pescadores. Acostumbrados y no iba a hacer cualquier cosa que los iba a asustar. Les voy a contar una anécdota. Hace varios años, varios años ya, los pastores teníamos una conferencia en Estados Unidos. Y entonces nos fuimos todos a esas conferencias. Y nos fuimos todos en el mismo avión. Y pues íbamos, ¿verdad? Hicimos algunas escalas. Cuando hay turbulencias, que les hace y medio así el avión. ¡Ay, eso para mí es aterrador! Yo solo me agarro el asiento y le hago, ¡ay, señor, señor! ¿Verdad? Y me pongo helado y toda la cosa, porque no me gusta. Y entonces, bueno, cheque. Llegamos a un lugar y hacer escala. Y de ahí nos dicen que el avión sale a tal hora y que allá nuestro destino final dentro de 40 minutos. Ok, excelente. Y salimos. Era de noche. Ya salimos de noche. 40 minutos se van rápido. Cuando vamos ya en el aire, de noche, empieza a llover. Y empieza aquel... Y el avión empieza a moverse todo. Y unas turbulencias horribles. Y yo solo, ¡ay, no! ¡No, no, no, señor! ¿Por qué pasa esto, señor? Y otra vez, ¡ay, se me vive el alma! Y yo sufriendo. Y hay un momento en que entonces... Y se miraban los rayos de repente por la ventana. Los relámpagos. Y entonces, vemos que el avión hace algo y empieza a ir para arriba. Entiendo yo que lo hacen para ponerse encima de las nubes y así que la tormenta quede debajo. Entonces ya atravesó las nubes y más, se movía aquello y ya. Y después empezaba a bajar. Entonces, bajaba, ¿verdad? ¡Ay! Y una otra vuelta. Y qué horrible aquello. Y entonces, no, volvía a subir. Y hasta otro ratito arriba. Y de repente, para abajo. Y miren. Veo yo que le hace... Yo estaba en medio del avión. Entonces yo veo que los que van adelante, le hacen así. ¡Ay! Y dije yo, ¿qué es esto? ¿Y por qué están allá tan abajo? Y solo sentía... ¡Ay, no! Decía yo. Y volteé a ver a Berman. Berman. Piloto. Era acostumbrado a volar y toda la cosa. Entonces él iba tranquilo leyendo. ¿Verdad? Entonces, aguento. Va tranquilo este man, dije yo. Entonces... ¡Ay, señor! Vuelve a subirse. Aquel ánimo. Avión. Y otra vuelta. Empieza a hacerle así. Y yo... ¡Ay! Vamos en picada. Dice yo, no vamos a ir a estrellar. Dice yo, no vamos a estrellar. Y va así. Y pum. Se apagan las luces. Se apaga el aire acondicionado. Solo quedan unos foquitillos ahí. Y medio ahí de la penumbra. Te volteo a ver así. Y yo estoy sufriendo. Todos los otros pastores me digamos. Pero volteamos a ver a Berman. Y Berman está... Te lo veo afligido. Y digo, ¡ay, si es! ¡Si él está afligido! ¡Es que es en serio esta cosa! Y yo... ¡Ay! Yo dije, aquí ya pudimos a quedar untados ahí abajo. Fue horrible. Un vuelo que era de 40 minutos se volvió de más de dos horas. En aquella cosa. Horrible estrés, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios. Llegamos. Aterrizamos al fin. Y bien de madrugada. Llegamos al hotel. Con tortícolis y todo. Con dolor de tensión y todo aquello. Nos acostamos. Nos despertamos. Porque ya nos tocaba irnos a las conferencias. A la primera conferencia. Y entonces estamos ahí desayunando. ¿Verdad? Y en el hotel. Tienen el televisor con las noticias. Entonces estamos mojando la semillita, ¿verdad? En el café. Y nos quedamos así. Porque las noticias están diciendo que en la noche había habido un tornado que causó grandes destrozos en la ciudad. Y nosotros, o sea, estábamos volando y un tornado nos agarró. Es horrible. Así, así como dijo aquel filósofo profundo, ¿verdad? Fue horrible. Gracias. No era cualquier turbulencia que iba a asustar a Berman. Tenía que ser seria, ¿verdad? No era cualquier tormenta que iba a asustar a los pescadores, a los discípulos. Ellos estaban viendo que la cosa era en serio y que se iban a ahogar. Sabían que se iban a ahogar. A veces nos pasa lo mismo a ustedes, amigo. De repente va nuestra vida normal, rutinaria, lo de cada día, ¿verdad? Así es. Y de repente nos agarra una buena tormenta. De repente un pleito matrimonial que empezó de la nada o que empezó por algo serio. Y ahí está aquel problema matrimonial. O de repente las deudas se salieron de control. ¿Qué es esto? No puede ser. O de repente le dan, aquí está su resultado, un diagnóstico que lo sacude a uno o a un ser querido. Un diagnóstico feo. O el conflicto político, social, es un caos y la cosa se ve fea y se está desmoronando todo. Y todo se está poniendo de mal en peor. Nos sentimos que estamos en... Y mi matrimonio, de repente... Mis hijos... Las deudas... ¡Nos vamos a ahogar! Nos sentimos así. Verso 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, ¡Maestro! ¡No tienes cuidado que perecemos! Jesús había tenido un día bien ajetreado. Bien ajetreado. Estaba tan cansado que se durmió. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Aquí su humanidad la refleja, ¿verdad? Está tan cansado que cae... El barco cae rendido y se duerme. En la popa. Se había ido a acostar a la popa, que es la parte de atrás del barco, ¿verdad? Sobre un cabezal que es una almohada. Sobre una almohada estaba ahí acostado, dormido en medio de la tremenda tempestad. Dormido. Al punto que lo tuvieron que ir a despertar. Y llegan todos los discípulos ahí en medio de todo aquello. ¿Verdad? Con gritos lo despiertan. ¡Maestro! ¡Maestro! ¿No tienes cuidado de nosotros? En otra versión dice. ¡Señor! ¿No te importa que nos estamos ahogando? Y también nos puede pasar. Nos puede pasar cuando de repente estamos angustiados por un problema. Vemos que nuestro matrimonio se complica. Y ponga la pista, por favor, ahí. Efectos especiales. Y vemos que... ¡Ay! Mi matrimonio. ¡Ay sí! Va para el divorcio. ¡Ya no aguanto! ¡Ay! Esta enfermedad. ¡No lo puede ser! ¡No puede ser esto! Este diagnóstico tan horrible. ¡Ay! Otra llamada de la deuda. ¡Ya no aguanto! ¡No sé cómo voy a pagar esta deuda! ¡Mi empresa se va para abajo! ¡Voy a perder todo! ¡El país se hunde! ¡Es un caos! ¡Va a haber guerra aquí! ¡Ay! Y empezamos entonces. ¡Señor! Todo esto está poniéndose peor y el Señor no hace nada. Ok. Nos asusta ver que el Señor no hace nada. Que nos deja sufrir. Y deja que las cosas empeoren. Entonces le reclamamos. Le reclamamos. Nos resentimos con Él muchas veces. Creemos. Y lo creemos así. Que no le importamos. Creemos. No. Si le importara. Ya hubiera hecho algo. Si me amara. No sé. Hubiera estado haciendo algo. No sé. Algunos llegan al punto de dudar de la existencia de Dios cuando están en esas situaciones. O por lo menos. De dudar de la capacidad de Dios de hacer algo. Que se refleja con sus malas decisiones. Toman malas decisiones porque reflejan. No creen en la capacidad de Dios de poder hacer algo. Él. El Señor. Está ahí tranquilo. Echadote. Descansando. Mientras yo sufro. Y Él no hace nada. Casi que eso es lo que está pasando adentro. Yo ya no aguanto más. Como los discípulos. Está terrible aquellos. Algunos. Un poco más resignados. Creen. No. Aquí ya no se puede hacer nada. Aquí. Lo mejor es que nos divorciemos. No. Yo aquí no voy a encontrar trabajo. Aquí la cosa está fea. Yo mejor me voy a ir a los Estados Unidos. Me voy a ir mojado a Estados Unidos. O bien mojado a España. Ya. Ya no voy a ir a la iglesia. Y se desconectan. Malas decisiones. Malas. Verso 39. Y levantándose el Señor. Reprendió al viento. Y dijo al mar. Calla. Enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo grande bonanza. Casi así como. Vuelve a tirar la pista por favor. Abraza. Y solo lo hizo así Jesús. Calla. Y judece. Así. Así. Más rápido que en la película. Al Señor lo despertaron. Entonces él se levanta. Y sin mucha vuelta. Lo que hace es. Regañar al mar. Le da órdenes al viento. E inmediatamente. Así. En un segundo. En un segundo. Se hizo gran bonanza. Gran bonanza. Es una palabra que significa. Se hizo una gran calma. Una tranquilidad increíble. Calmó no solo el viento. Calmó el mar. En un segundo. En una fracción. Y lo calmó. Y lo calmó. Ahora. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Lo que pasó. Y movió a Jesús. A actuar. Fue que ellos. Oraron. Ellos oraron. Es cierto. No fue una oración. Convencional. No fue que ellos. Están ahí. Ay. Está feo esto. Y vamos donde el Señor. Y llegan ahí todos juntos. Donde el Señor. Y le dicen. Oh Señor. Tú eres poderoso. Sabemos que todo está en tu control. Oh gracias Señor. Que nos vas a sacar de esto. Y después. Todos los discípulos se abrazaron. Y empezaron a cantar. Puedes tener. Paz en la tormenta. Pasó eso. ¿Verdad que no? Ni por cerca. No. Lo que ellos hicieron. Fue orar. ¿Y qué oraron ellos? Ellos oraron. Nos ahogamos. No te importa. Esa fue la oración de ellos. En algunos salmos. Vemos algo así. Por ejemplo. Salmo 147. 143. Verso 7. Dice. Señor. Respóndeme. Que mi espíritu se apaga. No te escondas de mí. O seré contado. Entre los muertos. Es casi lo mismo. Que están diciendo los discípulos. Lo mismo. Así que entonces. Ahí aprendemos. Una lección. Que el Señor. Quería enseñarle a ellos. Y quería enseñarle. A usted y a mí. Esta es la lección. Al Señor. Al Señor. No le interesa mucho. Una oración. Solo con la cabeza. Una oración. Solo con la boca. Una oración. Solo con teología. A él le interesa una oración. Con el corazón. Del corazón. Del corazón. Así que. Está usted en una tormenta. Hable con él. Sinceramente. Sin adornarse. Sin querer sonar correcto. Sin querer sonar espiritual. Nos hace falta estar orando con el corazón. No solo con la boca. No con la cabeza. Con el. Yo sé que Dios. No. Más allá. ¿Qué siente usted? Dígaselo. Dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. Miren. Es triste. Y entendible. Entendible. Que incrédulos. Menosprecien la oración. Que digan. Ah. ¿Para qué orar? Ahorita andas de orar. Ahorita andas de actuar. Es triste. Es entendible. ¿Verdad? Es triste porque. Menospreciar la oración. Es. Menospreciar a Dios. A quien va dirigida la oración. Es a Dios a quien se menosprecia. Entonces por eso. Pero como. No conocen a Dios. Es triste. Y entendible. Que no vean. La necesidad de la oración. Que la vean. Fuera de lugar. Es más triste aún. Que cristianos digan. Ay. Es que. Es que solo orar no es suficiente. Cristianos diciendo eso. Es que orar no es suficiente. Hay que hacer. Cristianos que dicen. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí lo único que nos queda es orar. Lo único que nos queda es orar. Así como. Ni modo. Ahí. De desecho. De sobras. Ahí. ¿Qué hay aquí? Nada. Solo esto. Ah. Oremos. Solo esto está. Es lo más importante. Es lo más efectivo. Es lo mejor. Que podemos hacer. De principio. No de. Aquí. Ni modo. Solo eso queda. Es mucho más. Es triste. Que alguien piense así. Siendo cristiano. Dile. Lo. Que sientes. Él oye. Y no solo oye. Él se va a levantar. A ayudarte. Así como en la barca. Él se va a levantar. Y te va a ayudar. Miren. No sabemos cuánto tiempo había pasado la barca en la tormenta. Cuánto llevaban ya en el lago. Ahí. No sabemos. Cuánto tiempo llevaban de estar ahí en eso. Verá. A saber cuánto tiempo llevaban. Pero. Dios tiene su tiempo. Y a su tiempo. Es que él se levantó. Y con su poder. Calmó todo. A su tiempo. No al tiempo que nosotros queremos. Es al tiempo de él. Y él. Solo él. Puede darte bonanza. Una palabra que deriva de la palabra bueno. Bonanza. Gran calma. Tranquilidad. Solo él. Solo él. Quiere decir. Que los discípulos. Estaban ahí en la tormenta. Ay. Qué horrible. Y que vino Pedro. Y habló con Andrés. Ay Andrés. Ayúdame. Mira que no aguanto. Esto está horrible. ¿Qué iba a hacer Andrés? Si estaba en la misma. O Bartolomé. Por favor. No. ¿Verdad? Ora. Háblale. Él. Va. A hacer. Que empiece a ponerse. Tranquilo. Calmado. Todo. Y que todo empiece a ir bien. A mejorar. Sigamos orando. Está un poco más tranquilo ahora. Sigamos orando. No afloje. Sigamos orando. Verso 40. Y les dijo. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo que no tenéis fe? También Jesús quería enseñarles. Que el temor. El tener miedo. El ser un cobarde. Es sinónimo de no confiar en él. Ellos tuvieron un poquito de fe. Tuvieron un poquito de fe. Porque por lo menos fueron a pedirle ayuda a él. De nuevo. Pedro no le pidió ayuda a Andrés. No le pidió ayuda a Bartolomé. Todos dijeron. Vamos donde él. O sea. Tuvieron esa fe de ir donde él. A pedirle a él. Yo creo que él nos puede ayudar. Pero al mismo tiempo. El temor. Era más fuerte que su fe. ¿Verdad? Señor. Nos vamos a ahogar. Jesús quería. Algo más que eso. Que eso que estaban teniendo ellos discípulos. El Señor no quiere que seamos buenos cristianos. Solo cuando todo está bien. Que nuestra fe solo sea intelectual. No. Él no quiere eso. ¿Verdad? En su bondad. En la misericordia de Dios. El Señor no se levantó. Y les reclamó primero. Imagínense. Señor. Nos ahogamos. Ayúdanos. Y que el Señor se levantara. Bueno. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Por qué no creen en mí? Es que no creen que yo les puedo. El Señor no hizo eso. No se puso a predicarles. En medio. Fue tan misericordioso. Que lo que hizo fue. Calmó la tormenta. ¿Verdad? Y una vez calmado todo aquello. Lo vuelve a ver. Y le dice. Ajá. ¿Qué pasó? Ajá. ¿Qué pasó que no confiaron en mí? ¿Qué pasa que no confían en mí? El primero calmó la tormenta. Después les reclamó. ¿Qué les reclamó? Que él estaba ahí con ellos. Eso lo aprendemos. No importa que el Señor esté callado o dormido. No importa que no haga nada. Él está ahí. Está ahí contigo. No importa que no haga nada. No nos vamos a ahogar. Él va a hacer un milagro en tu tormenta. No importa que creas que está callado. Que está dormido. Él está ahí. Y eso es lo que el Señor les está reclamando. Entonces él va a hacer un milagro en tu tormenta. Y entonces él te lo va a demostrar. Y entonces te va a humillar cuando él lo haga. Y te va a doler haber dudado de él. Yo me imagino a esos discípulos cuando Jesús les dijo. Bueno, ¿y entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que no tuvieron fe en mí? Y viendo el mar calmado. Entonces ellos me imagino que quedaron. Es que. ¿Dónde poner la cabeza? No tenían una base. Una razón para haber dudado de él. Entonces te va a doler haber dudado de él. Pero al mismo tiempo. Tu corazón se va a alegrar. De ver que él ha calmado tu tormenta interna. Y tu tormenta externa. Milagrosamente. Eso te va a alegrar. Miren. Nuestras tormentas. Las que pasamos personales. Familiares. Nacionales. Nuestras tormentas son para que veamos su poder. Su bondad. Y para que nuestra fe crezca. Crezca. Por eso es que. El Señor intencionalmente. Lo llevó a atravesar el lago. Lo llevó intencionalmente. A la tormenta. ¿Se acuerdan? Y en Capernaum les dijo. Bueno. Vamos al otro lado. Y él sabía que en medio. Iba a haber una tormenta. Para esos muchachos. Pero él sabía. El Señor sabía. Que pasarían. Al otro lado. Como vemos en Marcos 5. El siguiente verso. En el otro capítulo. Vinieron. Al otro lado del mar. A la región de los gadarenos. Jesús los llevó. Al otro lado. Porque allá. Él iba a hacer. Otro milagro. Iba a sacarle los demonios. A aquel hombre. ¿Verdad? El Señor. Te va a llevar. Al otro lado. Porque vas a llegar. Más fuerte. Espiritualmente. Más fuerte. Para la misión. En la que Dios. Nos tiene. Esos hombres. Cuando salieron. De Capernaum. Tenían. Una fe. Pero cuando llegaron. Al otro lado del lago. Su fe. Era mucho mayor. Su confianza. Era mucho mayor. En Jesucristo. Y cuando se bajaron. Ahí. Ellos estaban. Más fuertes. Más firmes. En su creencia. En su convicción. En su confianza. En su fe. En el Señor. Para poder ir a hablarle. De Jesús. A quien quiera. Y llevarlos. Jesús los llevó. Para que fueran. A liberar. Del infierno. Y del poder del demonio. Y del poder del pecado. Gente. Así te quiere usar. Te va a sacar. Al otro lado de la tormenta. Para usarte. En ir a liberar. Gente. De todas esas cosas. Nos saca. De las tormentas. Para que vayamos. Con él. A ir. A cumplir. La gran comisión. A ir. Y decirle a la gente. Jesús murió. Por vos. Con aquella convicción. Te va a perdonar. Él te perdona. Todos tus pecados. Igualito. Que me perdonó a mí. Todos mis pecados. Lo vas a hablar. Con convicción. Con seguridad. Me perdonó a mí. Te va a poder perdonar. A vos todo. ¿Por qué? Porque. No es por obras. La salvación no es por obras. Es por gracia. Están. Nuestras obras no ajustan. La obra de él es completa. Es completa. Es perfecta. Te va a salvar. Es tan perfecta. Su obra. Que es. Una salvación eterna. Que no se pierde. No se puede perder. Lo vas a hablar con fuerza. Con autoridad. Con convicción. Porque tu fe ha sido fortalecida. Por medio de la tormenta. Así que. ¿Estás en alguna tormenta? Por lo menos estamos en una tormenta nacional. Habla con Dios. Desde tu corazón. Así. Como te sentís. Como pensás. Habla con él. No importa. Lo que estés pasando. Él está contigo. Y no te vas a ahogar. No te vas a ahogar. Solo está siendo probada tu confianza en Dios. Eso es todo lo que está pasando. Está siendo probada tu confianza. Todo eso que ven ahí. Está siendo probada tu confianza. Te llegan los recibos. Te llega el diagnóstico. Ese pleito matrimonial. Está siendo probada tu fe. Tu fe. Tu confianza. Entonces agárrate más de él. Esconderte más en la intimidad con él. A pesar de las tormentas. Que no se nos olvide. A veces lo usamos de excusa. No, ya no voy a la iglesia. Ya no leo tanto. No, ahorita es que estoy tan... Tengo unos rollos. Estoy con... No sé a dónde poner la cabeza. No. A pesar de las tormentas. Tenemos una misión con él. No te detengas. Porque la misión ahí está. Y ahí va a estar siempre. Siempre. Y hay necesidad. Alrededor. Porque hay una gran diferencia entre pasar esa tormenta con él ahí en el barco, aunque esté dormido. En comparación a tanta gente a nuestro alrededor pasando esa tormenta solos. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Señor, gracias. Gracias por todas las cosas que tú nos haces pasar para que crezcamos. Para que nuestra confianza, nuestra fe en ti aumente. Para que te veamos actuar. Señor, pero tú quieres enseñarnos a confiar en ti. Aunque todavía no te veamos hacer nada. Aunque te veamos dormido. Con solo saber que estás ahí. En el mismo barco con nosotros. Eso hace la diferencia. Que lo entendamos, Señor. Que lo entendamos y nos mueva. Agarrarnos más de ti y saber que vamos a cruzar al otro lado. Y que en el otro lado nos espera aún la misión que tienes para nosotros. Es para tu gloria, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por ese regalo de Navidad. Señor, de recordarnos que tú estás ahí. En el mismo barco con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.